Si hunda muero, quiero que me dejen de ofrenda Un toque, chuna, cago, hay algo pa' que se prendan Que me entierren, sonando el regional La del muchacho alegre, con Don Julio Brindar Si hunda muero, quiero que me dejen de ofrenda Toque, chuna, cago, hay algo pa' que se prendan Que me entierren, sonando el regional La del muchacho alegre, con Don Julio Brindar Pum, saca la casa, apareció aquí la calaca Por las calles del centro, huyendo de la placa Preguntando por mi acá, que desbloqueo dónde anda Que lo ando buscando, por Jucala, Montana ¿Qué pasó? Como que ya, tengo mucho por hacer Tengo mucho plan Si quieres vete, regresa en un rato Que todavía tengo vida, dice mi contrato Si es de vida es como gato, todavía no las gasto Me falta verme triunfar, vivir de esto rapeando Me falta mucho por hacer, me estoy esforzando Y flaca, aguántame, espérame otro rato Que nadie es eterno en el mundo Que algún día todos caeremos en ese sueño profundo Que este día, algún día va a llegar Y que te llegas de golpe, te llegas sin avisar Pero quiero que me dejen de ofrenda Un toque, chuna, cago, hay algo pa' que se prenda Que me entierren, sonando un regional Atene un chacho alegre con Don Julio Brindar Si un día muero, quiero que me dejen de ofrenda Un toque, chuna, cago, hay algo pa' que se prenda Que me entierren, sonando un regional Atene un chacho alegre con Don Julio Brindar Lo bueno, es que estamos en Mexa Nos gusta parodiar, la muerte aquí se festeja Después de la muerte, vida es nuestra creencia Y que solo muere uno cuando olvidan su esencia Por eso, quiero dejar mi legado Con la música que hago, quedar inmortalizado Que mis hijos, mis nietos, digan que es el arribado O cuando alguien escuche, cante mis temas grapados Ese día nadie llore, ni pistas de negro Te aseguro estaré bien, allá están los que se fueron Mi padre, mi hijo, mi familia me espera Pero no quiero que pase, ellos cuidan mi carrera Desde arriba, cada año aquí los espero Y espero que hagan conmigo lo mismo desde mi entierro Porque tú sabes, seguro nada tengo Morir eso seguro, seguro que la tenemos Yo sé que nada es eterno en el mundo Y que un día nos va a llegar la hora Quizás unos antes, otros después Pero, pues todos vamos para el mismo pinche rumbo, cabrones Así que no queda de otra más que disfrutarla Pasarla chingón y vivirla bien siempre Como si fuera el último pinche día de esta vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!